Música Estamos en vísperas de Navidad y ya muchos están pensando que regalar a sus seres queridos pero no debemos olvidarnos de su verdadero sentido que inspira el nacimiento de Jesús Soy Fernanda Monsalva y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Semana en Línea El grupo de estudiantes Cato Verde inauguró este punto limpio en el Campus San Andrés de la Universidad Vamos a ver la siguiente nota Música Papeles, plásticos, vidrios, latas y objetos tecnológicos son los artículos que desde ahora pueden ser reciclados en el primer punto limpio que se instaló en el Campus San Andrés Un avance ecológico que fue materializado por la agrupación de estudiantes de la UCSC Cato Verde y que pretende ser autogestionado por la comunidad universitaria Una vez que estén llenos los contenedores, tenemos ya acordado con las entidades de reciclaje hay algunas que vienen a retirarlo aquí al lugar y otras que tenemos que ir a los contenedores a su empresa Que se entienda la utilidad de este espacio, que no se trata solamente de una cosa bonita que ojalá lo podamos ocupar, supamos como ayuda eso a nuestro planeta también Música Una iniciativa que se concretó gracias al Fondo de Apoyo a Obras Sociales Papa Francisco que fue entregado a través de la dirección de la Pastoral a esta agrupación de estudiantes de diferentes carreras que generan iniciativas para contribuir a un mejor entorno universitario Un grupo de estudiantes asociado a la Cato Verde generaron este proyecto que evidentemente responde de la mejor manera también a lo que el Papa Francisco nos pide en esta visión de la casa común Así que realmente para nosotros es una gran alegría desde la Pastoral poder apoyar y animar Si bien el punto limpio ya quedó muy bonito y tiene muchos contenedores nos da basto para lo que es la comunidad universitaria, para la universidad completa Entonces lo ideal sería al menos realizar dos puntos limpios más Así, mediante estos contenedores, la comunidad universitaria podrá reutilizar y reducir la cantidad de desechos orgánicos e inorgánicos generados contribuyendo a un medio ambiente más limpio Música Para acercar el espíritu navideño, la universidad ofreció a la comunidad El Encuentro de Villancicos Eso y más en el bloque de noticias Cortometrajes que pusieron a prueba el talento y la creatividad de los alumnos fueron los exhibidos por los estudiantes de tercer año de la carrera Dirección Audiovisual y Multimedia La muestra del taller de ficción permitió conocer los trabajos en distintos géneros de seis grupos quienes, para su producción, contaron con el apoyo del académico Samuel Rubilar El Organismo Técnico de Capacitación, o TEC-UCSC, junto a la Facultad de Ingeniería Capacitaron durante tres meses a 74 estudiantes y profesores de los Liceos Comercial Presidente Fray Montalva de Lota, Jovilo y Liceo Técnico Profesional de la Madera de Coronel en áreas de logística, almacenamiento y prevención de riesgo Esto en el marco del programa Líderes Portuarios, impulsado por Puerto Coronel y que culminó con la certificación la UCSC El ambiente navideño ya se hizo sentir en la universidad Esto a través del tradicional encuentro de villancicos que, esta vez, reunió a coros de los colegios Manquimávida y México, junto al coro de la UCSC quienes entregaron lo mejor de su repertorio ante el público que llegó hasta el centro de extensión Para quienes rindieron la PSU este año, entre el 18 y 19 de diciembre en el edificio Monseñor Insati se llevará a cabo la previa UCSC Y el martes 20 a las 19 horas, en la Capilla Santa María Reina estamos todos invitados al concierto de Navidad La entrada es liberada ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre criptomonedas y Bitcoin? Veamos de qué se trata la sección Sabías Una criptomoneda es una moneda digital y esta moneda digital ha desarrollado numerosas aplicaciones y tecnologías para poder desarrollar un comercio y negocio en el mundo Entonces, por ello, este tipo de monedas digitales utilizan una tecnología llamada blockchain Son distintos cuadros en donde va quedando registrada la información Ahí es donde está uno de los grandes beneficios de las monedas digitales ya que para hacer transacciones internacionales tienen un costo operativo y de comisión menor al 1% En las monedas digitales, el valor de que suba o baje en el tiempo es muy incierto En cambio, lo que se recomienda hoy en día es que las personas puedan investigar sobre estas nuevas tecnologías de criptomonedas, criptocurrency y ver cómo han evolucionado en el tiempo para que así puedan utilizarla según el perfil de riesgo que tenga cada inversionista o cada persona Acá podemos ver en el gráfico donde se ocupa una plataforma de una persona chilena que se llama cryptomarket.com en la cual podemos observar que hoy en día una moneda digital que se llama Ethereum el valor son 510.000 pesos para comprarla pero hace dos días atrás estaba alrededor de los 340.000 pesos es decir, en dos días tuvo un crecimiento exponencial esta moneda y nos despedimos con la música de Jens Bey recuerda visitar nuestras redes sociales para que te informes de todo lo que ocurre aquí en la UCSC nos vemos hasta la próxima semana y que tengan unas felices fiestas de navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!